El plan de vivienda También hay un enfoque de derechos Para incorporarlo O donde se hace, hay escuela Está pensado para los adultos mayores Está pensado para los niños Hay un enfoque de derechos que debe incorporarse En todo el campo Y después, bueno Un factor fundamental La transmisión cultural informal En medio masivo de comunicación De algo con mucho aspecto De libertad de expresión Pero yo diría que hay que empezar a construir Unos protocolos Por ejemplo, uno ve cuando se comunica Asesinatos, se comunican suicidios Se comunican hechos dolorosísimos De la vida, de la sociedad Se hace sin ningún cuidado con la víctima Sin ningún cuidado por nada Por el proceso judicial Se vulneran derechos permanentemente En la vida cotidiana Hacen la educación formal Se está trabajando en eso Pero también hace a otro dispositivo cultural En los 24 En los 24 fuimos a la plaza Fue impresionante Fue impresionante, digamos Y además llama la atención Que los que estaban ahí No habían nacido cuando vino a la dictadura La mayoría eran Los pibes jóvenes Cada joven Eso es interesante Lo otro que hay que decir Creo que hoy vienen Laborando los docentes Mucho el tema El tema de derechos humanos Yo he notado Siendo a colegios Que antes yo tenía que explicar Quién era Martínez Dero Y hoy no tengo que explicar mucho O sea, los pibes Por lo menos los años más avanzados Saben que Quién fue Martínez Dero Y también hay algunas cosas Que han sucedido Yo en la década Cuando estaba dictadora En el instante El servicio de paz y justicia Yo Con Pérez Kévez Me presentó Mi madre me dijo que no Que era el obispo de Quilme Y empezamos a A acompañar a la madre Empezamos a hacer una marcha A la madre del Paseo de Mayo En Quilme los días viernes Que venía Bueno, mi nieta Estuvo también ahí Que tuviste El padre Antonio Poyané Falinello Bueno, un grupo de madre Total bien La vieja madre Nosotros Y hacíamos una especie De cuadernillos Que eran en realidad Falados del CELS Que eran casos especiales Y en ese par Hacíamos Corroca PRI Y cuando terminaba La marcha En la peatona Rivadavia Entregábamos Bueno Cuando entregábamos Había Violencia Había odio O sea Y hace unos años Vino a Estela Carlotto Estamos ahí En la red de San Martín Y se hizo un acto Repleta de gente ¿No? Y una compañera De Laura Rorlón De hijos Después la mató Porque no la había saludado Una tontería Este Entonces se le puse Laura Digo Yo estaba en esa plaza Hace muchos años atrás Y la gente No puteaba Digo No puteaba Pero a la base De las madres Eran puteados Por eso hay que respetar El pañuelo Y hoy La gente No solamente No nos puteaba No nos aplaudía Porque estaba Estela Carlotti Porque estamos ahí No es todo realmente De participación Cívica Así que Entonces digo Claro Entiendo lo que hubo Decís Eva No hay que conformarse No hay que bajar Los brazos Nunca O sea Esto hay que Como decía Lejano Me acompañó Y decía Hay que machacar Sobre caliente Digo Esto es Sí La lucha por los derechos humanos Que había acuerdo Con Nico Es un eje Traversal Sería mejor Que en todas las materias Esté presente El tema de los derechos Digamos No en vez de decir Bueno La materia de derechos humanos La decisión de derechos humanos No Es algo que tiene que ver Con todo Y además Nos facilitaría Muchos debates Debates de toma de tierras Por ejemplo Tienen que estar En el eje de derechos humanos Y ahí hay que meterle El condimento De qué es Y qué no es Una vida digna Qué es un lugar O no Un lugar digno Digo Como ejemplo La otra también Que la gente Empiece a diferenciar Esto que hablamos hoy Dice Bueno ¿Quiénes tienen que ir en cana? Pero también Y esto lo digo Por las cuestiones locales Lo que está sucediendo Es que hay gente Que se presenta como víctima Y no la fue Entonces Lo que yo vengo haciendo Hace dos años En las vigilias Es presentar A las víctimas De la dictadura Han hablado Hace unos días Nancy Ayala Que viene de Alemania Que no hablaba Hacía 40 años O sea Ella dejó O sea Fue secuestrada La metieron En un campo De un destino Después la pasaron A Alpente Después la abandonaron En Alemania Recién ahora Puedo volver a Varela A dar su testimonio A decir El linchera Que ya le daba De tomar Todos los días Era un cana En la comisaría Primera Que participó En mi secuestro Por ejemplo O Negra Ropor Que era Obstetra Y que tuvo problemas Con este medio Que decíamos Que ella me dice Este tipo Nos entregó Nos entregó El Estado O Vero Díaz Que vos conocés Que tuvo un enfrentamiento Armado Enfronizó a Varela Y que milagrosamente Le salva la vida Vecinos de Varela Que los sacan De Varela Este Realmente Fue una víctima Muy fuerte Y hace dos años Venimos llamando Y por suerte Se prestan A las víctimas A dar testimonio Ante la sociedad Estas son las víctimas De derechos humanos De las violaciones De derechos humanos Persigamos A los victimarios ¿Cómo nos perseguimos? Con la justicia Metiéndolas en cama Ahora Les voy a decir una cosa Este doctor Que entregó el listado Que entregó el listado De sus amigos Estaba por proponer La gente de masa En el Consejo Liberal De Varela Que una calle Lleve el nombre de él Esto es lo de ella ¿No? Que sea No solamente escriben La historia de los vivos Sino van a escribir La historia de los muertos ¿No? Entonces Ojo con estas cosas también Porque Está bien A dos veces se murió Pero puede haber una calle Puede haber una calle Con el nombre de Videra Si nos dejamos de estar ¿Qué estoy diciendo? Que cuando votemos Tenemos que votar Lo que tenemos un proyecto Que es este Si acá En las próximas elecciones Gana esta oposición No olviden ser los juicios Si nos pasa Si digamos Si Blanquiel ha quedado Con todo lo que hicimos Blanquiel está quedando Medio en libertad Este Su abogado El abogado Es el antiguo juez De la causa ¿No? Este Esto del partido judicial Y me parece que Yo en otros momentos Me hubiera cuidado Como militante Pero acá hay que salir A hablar Y garantizar Garantizar Esto que dicen Los muchachos de la cámpora ¿No? Que es el Se vota el proyecto Y si en este proyecto Olvídense De la tradición humana Hacia el futuro Esto me parece que es así Bueno Mi nombre es Libertad Y pertenezco Al Ging de la IAPI Yo estoy colaborando Ahí en el Ging de la IAPI Y escuché a Sebastián Que él le hice Hablando con los jóvenes Y mi Mi idea es porque A mí me gusta mirar Canal 7 Y me encuentro Un montón de cosas Que me abren mucho la mente ¿No? Porque cuando Estaban los militares Estaban la IAPI Y la verdad Nosotros no podíamos Escuchar Cosas Que nos daban La Las ideas De lo que estaba pasando ¿No? Nosotros Estábamos como que Estábamos encerrados En un cubo Bueno Mi idea es Este Yo estuve mirando En el Canal 10 El lunes De la película La noche de los lápices Y Yo decía Qué importancia Porque a los jóvenes Se les dice Si los derechos humanos Todos los derechos Todos le decimos Los derechos Porque Lo leemos Y estamos ahí Con la El Fin de todo Con todo ¿No es cierto? Pero No le ponemos Las películas Que han pasado Las cosas Que han pasado Y los chicos No saben eso Nos pasan una película A mí me gusta ¿No? Las guerras De Norteamérica Con los judíos Que los pobres judíos Nos mataban Y con los ingleses Y todas esas cosas Pero Estas películas De lo que pasó En Argentina No lo pasan Lo pasan Junto ese día No traten De que los jóvenes Los jóvenes Los chicos Senten Que pasó ¿Cómo los atrapalaban Le golpeaban ¿No? A los jóvenes ¿Qué pasaba Con Con La Con Ahí en mi barrio Desapareció Quisenta Ramírez ¿Por qué? Porque ella ayudó A los montoneros Cuando fueron A tomar Al ayaje ¿Sí? Al otro día Fueron los militares Desapareció Nuestra vecina Una vecina Que tenía un necocito Para poder Resursistir Con sus tres Tres criaturas Y su marido Nosotros no sabíamos Que había pasado Nuestra preocupación Era eso Yo me entero Ahora hace poco Que los tres años Murió Y los hijos Los llevaron A otro país Los tenían los militares Y bueno Cosas que Que uno se entera Después Para mí Sería importante Que como dijo Sebastián ¿No? Sería que los jóvenes Sí Los derechos humanos Los tienen Los derechos al niño Los derechos a la mujer Los derechos Que el hombre O la mujer tiene Los derechos de los ancianos Todo Todo estaría Está bien Bueno Está bueno Pero hay que enseñarle A los chicos Cómo pasaron Los muchachos Cómo pasaron Las jóvenes Qué pasaron Con los abuelos Que ahora Estaban pasando Y ahí me lo estoy perdiendo Ganar siete De todos los días Van a pasar De las abuelas Del plazo de mayo Porque cómo perdieron Sus hijos ¿No es cierto? Entonces Eso Eso lo estamos Enterando ahora Yo lo estoy Enterando ahora Con mis 74 años Que pasé Todas esas cosas Pero no sabíamos Qué pasaba No sabíamos ¿Me entienden? Ahora mismo Todo lo que Ha sucedido Todos aquellos jóvenes Que lo golpeaban Que desaparecieron Que murieron Yo me enteraba En el Cuando iba al cementerio A llevar una flor A mi madre De que ahí En el cementerio De Avellaneda Había un lugar Donde tenían A la gente Habían hecho un pozo Y de noche Los tiraban Y había vecinos Que los ayudaban Y querían sacarlos De ahí Estaban vivos Y les tiraban La tierra encima Y después morían Entonces ¿Qué hacemos? Nosotros Yo Les digo la verdad Vengo porque Me gusta escuchar Me gusta escuchar Pero me gustaría Que ustedes Que puedan tener Un poco de poder Y hablar con los maestros Con la gente De las escuelas No solamente De las escuelas Nosotros tenemos En el CIC Hay mucha gente Que va A estudiar Mucha gente Los de ellas hacen Hay grupos Hay un montón De cine 2 Hay un montón De mujer y muchachos Que están mentiriendo Y están Los chicos Que no terminaron Sesto ¿Me entienden? Entonces Ahí tenemos que ver Ahí tenemos que llevar Una película Hacer que Que ellos Se entere ¿Cómo? 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 Estos lápices Que nuestros graduados Y nuestros estudiantes También puedan Generar estos espacios De reflexión Colectiva Que habla De una universidad Que intenta salir Del molde más tradicional Y poder Convocar a compañeros Y compañeras Que reflexionemos Y mantenamos Viva la memoria Porque de esto se trata Me parece que La tarea que tenemos Que tener Todos los militantes Es multiplicar Esta tarea De salir a comentarle A los barros A los vecinos ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó Hace 39 años? Con un golpe Cívico Eclesiástico Militar ¿Qué pasó Con esa ciudadanía? ¿Qué pasó Con esos jóvenes? Hoy decía Nico Algo muy interesante Sobre Esos pibes De la noche De los lápices Que también Esta película Que la compañera Mencionaba De la noche De los lápices Es una Una forma O fue una forma En su momento De dar a conocer Que estaba pasando Con esos pibes Pero quizás Que una cosa Muy naif Como que los pibes Eran solamente La lucha Con el boleto estudiantil Y nada más Cuando el boleto estudiantil Había sido sancionado Un año anterior Cuando esos militantes O esos compañeros Que desaparecieron Eran compañeros jóvenes Entre 16 y 18 años Que eran compañeros Formados políticamente De diferentes espacios Células de Digamos La web Célula de Montoneros Y estas cosas También se ocultaron Durante mucho tiempo Los familiares En esa película De Olivera Lucharon muchísimo Para que Incluso se mencione La sigla West Que había muchos Que no querían mencionar Entonces en este sentido Para nosotros Que tenemos En la espalda El nombre De una compañera Desaparecida Y la lucha Por los 30.000 Que no se resume Solamente en la lucha De esta joven Sino que nosotros Cuando decidimos Ponerle este nombre Pensamos En ese compromiso Con las bases Salir a acompañar Con las campañas De salud De alfabetización No solamente Mirando Lo que le pasa Al sujeto al lado Sino pensando Colectivamente Me parece Convencido Porque me parece Que eso Ya sabemos Cómo hacerlo Sino que me parece Que hay que convencer A los vecinos A los estudiantes A los graduados A los profesionales A todo el mundo Que este proyecto Generó Desde el 2003 Con esta llegada De Néstor Con casi 20% De los votos Donde nadie lo conocíamos O poco lo conocíamos Sobre Digamos Todo la El pedido Que hizo En esa En esa ESMA Pidiendo Perdón Por todo lo que habían Hido los militares En este sentido Aquello que venimos Militando Y que nos tocó militar En algún otro momento Donde no nos sentíamos Referenciados Con el Estado En el Estado Como este ¿No? De tantos derechos Ha generado Me parece que Es nuestro compromiso De seguir multiplicando Esto Que esto no quiere Solamente la universidad Que ir a la sociedad De momento Que ir a los club De barrio De ir a las salitas De las diferentes De los diferentes Municipios Para trasladar Esto Es decir Ir mostrando La verdad A mi me parece Que estos espacios Este Generan Posibilidad De poder seguir Debatiendo Que no siempre Estuvo cerrado No sabemos En su En su totalidad Que pasó Por lo económico Y acá Diego Nos trajo Un montón De números Que hablan Cuál fue el plan Sistemático De este Golpe Genocida Así que La verdad Que yo quiero Le querés agradecer Porque me interesa Uno deja Digo Estamos Todo lo que estamos acá Estamos aportando Nuestro tiempo Para venir Y poder reflexionar Haciendo sobre estas cosas Y uno se va nutrido Para poder volver A cada uno De sus ámbitos Municipales Los compañeros Que trabajan En el territorio Acá en Quilme La compañera Quieren organizar Una actividad En algún barrio En la Secretaría Tenemos los compañeros Que no pueden venir Sabe hacerlo Haciendo un taller Lo hacemos Eso es Ademante Yo quiero agradecer A todos los que estamos Como bien dijo el Facu Muchos destinamos A su tiempo Ustedes Estuvieron su tiempo Hasta acá Compartir este espacio Quiero agradecer A Diego A Nicolás Y a Guillermo Que han venido Hoy Para compartir Esas experiencias Esas puntos de vista Entiendo que Ahora las 8 Hay unos compañeros De mi clase Entonces Es muy bueno Que puedan asistir A sus compromisos Que tienen aquí En la universidad Y bueno Agradecerles a todos Por haber venido a participar Agradecer a los organizadores A las invitaciones En los distintos programas Que quisieran poseer Este espacio Y bueno Y siempre el compromiso Que tiene la universidad En este caso Conmigo entre El foco Representar Y la pregunta De economía De Año a año En estas fechas Es renovar Este tipo de actividad Este tipo de jornadas De reflexiones Este tipo de charlas De debate Donde Desde distintos puntos de vista Y con distintos públicos Que todos los años Se renueva Es Bueno Que trabajemos Esta temática Que reflexionemos Que damos nuestro aporte Y que nuestros puntos de vista Desde nuestras realidades En el territorio Y desde nuestros ámbitos De trabajo Podamos acercarlas Y poner en común Para que todas nos Vayamos luego Del tipo de encuentros Enriquecidos Con una mirada Crítica A una mirada Que permite Reflexionar Y una mirada Que en principio Lo que uno busca Es tratar De fortalecer Ese compromiso Con la sociedad Con la que uno tiene Su interacción Y con la que uno tiene Y con la que uno tiene Su interacción Y con la que se debe Su trabajo Y su actividad De día a día Así que Agradecerles Y que lo que lo agradecemos Todos Y me importa Agradecerles 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 Gracias por ver el video.